Hola, bienvenidos a mi canal de nuevo. Otra vez estamos en este bonito museo llamado Strawberry Bank. El día de hoy venimos a un evento, el festival de las casas de hadas, donde la gente, niños y adultos por igual, construyen casas para estas criaturas mitológicas que fascinan a muchísima gente. Espero les guste. Y aquí vemos la primera casita para las hadas, construida con materiales de la naturaleza, que se encuentran en la naturaleza, en el bosque, ya que se cree que las hadas viven en bosques, en lugares que están cerca del agua. Estas criaturas mitológicas son generalmente mujeres hermosas con hadas de mariposa. poseen una infinita sabiduría de lo que es la flora y la fauna. Y en la gran mayoría, creo, es creencia que tienen poderes mágicos. Niños y adultos por igual, se entretienen construyendo estas bonitas estructuras con la esperanza de que una de las hadas haga esta su casa. O vengan a descansar y usen estos espacios que fueron creados especialmente para ellas. Algunas de ellas son más rústicas, un poquito más sencillas, pero aún así le brindan a lo que es la hada un lugarcito acogedor para que vengan a visitarlo. Esta está un poquito diferente, es algo para que vuelen un avión grandote. Esta otra la construyeron en lo que fue un pedazo de árbol. Y por último tenemos el taller de reparación para las alas de las hadas. Muy bonito, súper bien construido y a continuación van a ver algunos de los detalles por dentro. Entonces en este lugar, en caso de que alguna de las alas se le dañara sus alas, este es el taller a donde las traen para que se las reparen. Espero les haya gustado este video. Le dejen un like, se suscriban y si les gustó demasiado lo compartan para que algunas otras personas lo disfruten. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.